Hola, aquí estamos nuevamente en la oscuridad como unos locos como unos locos y además mis abuelos me trajeron mi conejito que se me había quedado en Santiago que me lo regaló una amiga que tenía ahí arriba donde mis otros abuelos que viven conmigo solo al lado mío y opi antes vivía con ellos, pero ya no vamos a un ladito entonces me voy a poner acá hoy vamos a leer la historia de Anne Bonny es una mujer muy bacán aquí está esta ilustración de Georgia Marras Anne Bonny que seguramente nuestros seguidores que vieron la serie Black Seals la conocen ¿Qué fom? ¿Qué fom? Anne Bonny ¿Qué volaba? Anne Bonny era pirata ¿En serio? ¡Qué fío! Los piratas son para hombres ¿Los piratas? No, pues mi amor todos estos libros se tratan precisamente de que no hay cosas que solamente pueden hacer los hombres que las mujeres también pueden hacer cosas bacanes y grandes y cambiar el mundo Yo creí que los piratas eran solo para los hombres No, no hay nada que sea solo para los hombres excepto ser hombres Claro porque un hombre no puede ser mujer pero en su corazón puede ser mujer Así es también aprendimos eso que un hombre puede que un bueno ya no vamos a entrar en ese tema muy complejo pero sí uno puede ser lo que sienta que es Anne era una niña con el cabello rojo y alborotado era ruda y desaliñada y convivía con los piratas en las tabernas del pueblo Cuando creció se casó con uno llamado John Bonny John Bonny era el marido de Anne Juntos navegaron a las Bahamas pero cuando John comenzó a espiar a los otros piratas para el gobierno británico Anne lo dejó y se fugó con un capitán pirata de nombre John Rackham Calico Jack como se le conocía era famoso por sus estrafalarios pantalones de tela calico a rayas El mejor amigo de Anne era un modisto llamado Pierre Un día decidieron asaltar a un mercante francés que se cruzó en su camino echaron sangre en sus propias velas en la cubierta del barco y sobre ellos mismos luego pusieron uno de los vestidos de Pierre en un maniquí y también lo salpicaron con sangre bajo la luz de la luna llena navegaron silenciosamente hacia la embarcación francesa cuando estuvieron lo suficientemente cerca para que la otra tripulación los viera Anne apareció junto al maniquí blandiendo un hacha aterrados los marineros abandonaron el barco sin siquiera luchar Anne también se hizo amiga de otra pirata llamada Mary Rear disfrazada de hombre Mary pertenecía a la tripulación de un barco que Anne y Calico Jack habían capturado Anne y Mary tomaron el mando de la nave que se llamaba venganza usaban la misma ropa de hombres que de mujeres y se volvieron inseparables cuando la marina británica ordenó a la gente del venganza que se rindiera Anne y Mary se defendieron con fiereza pero como sus compañeros estaban borrachos rápidamente todos fueron capturados 8 de marzo de 1702 al 22 de abril de 1782 vivió 80 años bastante para la ¿80 años? sí es bastante solo tenía 80 años para esa época era alto ella era de Irlanda era muy poco y ella dijo síganme bajo su propio riesgo ¡guau! la pirata ¡guau! tanto sería 90 o 99 o 116 ahora vamos a leer la historia de la actriz Audrey Hepburn ahí está 112 esta ilustración de la bellísima Audrey Hepburn 103 104 105 106 107 107 esta es la historia de Audrey Hepburn y está ilustrada por Marta Signori y cuenta la historia así había una vez en Holanda una niñida llamada Audrey que comía tulipares pero no lo hacía porque amara las flores sino porque tenía mucha hambre la vida en Holanda durante la segunda guerra mundial era dura nunca había suficiente comida en la mesa y Audrey sentía a menudo el dolor del hambre en su estómago vacío los bulbos de tulipán no sabían bien pero evitaban que muriera de hambre que curioso hubo una época en que los tulipanes eran muy caros en Holanda ¿sería? y en esa época donde vivía Audrey eran muy baratos tanto que era mejor comer tulipanes y comida al crecer Audrey se mudó a Inglaterra y se convirtió en actriz de cine era admirada por todo el mundo por su figura elegante y su radiante belleza la buscaban los más famosos diseñadores y se convirtió en un ícono de la moda distinguible por su vestidito negro sus guantes largos y su tiara de diamantes tras el lanzamiento de su película más famosa Desayuno en Tiffanes el Luke Hepburn se volvió tan popular que las mujeres solían vestirse igual incluso visitaban la famosa joyería en Nueva York para pararse en el mismo lugar que ella ¿qué es pararse en el mismo lugar? ¿papá? ah gracias a que ella se hizo actriz y era muy famosa y todas las mujeres la admiraban entonces ellas iban al mismo lugar donde Audrey había filmado sus películas solamente para estar en el mismo lugar donde ella había estado antes ¿entiendes? pararse pararse como no están parados en el mismo lugar donde había estado parado alguna vez Audrey Hepburn como que la siguen para todas partes claro para conocer los lugares donde ella había estado ¿ves? pero Audrey quería hacer algo más que simplemente estelarizar películas y ser admirada por su ropa deseaba ayudar a los demás en especial a los niños pobres y con hambre niños tan hambrientos como ella lo estuvo alguna vez dedicó su vida a apoyar a la UNICEF la misma organización humanitaria la UNICEF la UNICEF es una organización que ayuda a los niños mi amor la misma organización humanitaria que la ayudó cuando era una niña en medio de la guerra Audrey creía que ningún niño debería pasar tanta hambre que tuviera que comer bulbos de flores cuando murió se nombró un nuevo tulipán blanco en su nombre para celebrar el maravilloso trabajo que hizo con la UNICEF el tulipán blanco antes había un tulipán amarillo ya y ahora un tulipán blanco hay de dos colores ¿cierto? hay tulipanes de diferentes colores corazón ¿en serio? hay más colores yo creí que solo estaba el amarillo después podemos investigar tulipanes ¿ya? ella nació el 4 de mayo de 1929 y murió el 20 de enero de 1993 al mismo año que salió Jurassic Park y Batman Returns basta y ella era de Bélgica basta de Jurassic Park ella dijo al crecer descubres que tienes dos manos una para ayudarte a ti mismo y la otra para ayudar a los demás Audrey Hepburn yo con las dos ayudo a los demás y con las dos ayudo a mí también si por bueno no tanto porque no con las tareas entonces más ayudo a los demás lo que ella está diciendo es que ellas son dos manos pero es una figura retónica ¿ya? significa que tienes que recordar tienes que recordar en la vida ser buena contigo misma y también ser buena con los demás como el Bodhisattva ¿te acuerdas de ese concepto? ya pero no escuché conejito ya buenas noches y cállense ¿cómo que cállense? ya buenas noches los pastores muchas gracias déjanos un comentario si te gustó di di el video si es que lo viste aunque no te haya gustado pero para saber que hay gente mirando estos videos y nada aporta la campanita así que no like comparte suscríbete suscríbete eso chao ¡hey! ¡hey! los quiero mucho los quiero mucho te amo hija ¡ah!